Yaqueline Bracamontes se encuentra sumamente preocupada por la situación actual, por lo cual mandó un mensaje a toda la sociedad, informándonos de algo bastante bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Yo creo que Yaqueline Bracamontes es la presentadora preferida de todos los mexicanos. Y es que la verdad ha logrado conquistar a miles y miles de personas con su belleza, talento, carisma, sensualidad y buena actitud. Su fama y su popularidad se pueden ver en todas sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram, donde Yaqueline tiene más de 5 millones de seguidores, quienes obviamente no nos perdemos de una sola publicación que ella hace. Lamentablemente, Yaqueline no se ha librado del malestar que ha afectado a todo el mundo. Hace tan solo unos días, Yaqueline Bracamontes había informado que estaba viviendo una situación demasiado difícil, ya que una de sus hijas estaba presentando malestares de la situación actual. Tras varios días de incertidumbre, la cosa no mejoró, empeoró, pues su esposo Martín también empezó con los malestares. En una entrevista con el programa Un Nuevo Día y durante la transmisión de Netas Divinas, Yaqueline Bracamontes manifestó toda su angustia y preocupación por la posibilidad de que su esposo Martín y sus hijas Carolina, Yaqueline y Renata tuvieran este malestar. Fue precisamente su marido, quien desde hace una semana se encuentra aislado, esto junto a 3 de sus 5 hijas. Y es que ellos estaban alejados de Yaqueline, Yaqueline en ese momento se encontraba en Cancún, ya que estaba rodando una telenovela. Y por obvias razones, ella se quedó en Cancún mientras ellos estaban en Miami, completamente aislados. Pero por fin, en una nueva publicación hecha por el piloto de autos, compartió una captura de laboratorio, el cual les realizó la prueba. El resultado decía... ¡Negativo! Así es, gracias a Dios, las hijas de Yaqueline Bracamontes y su esposo dieron negativo a este padecimiento. Martín Fuentes escribió en la publicación que por fin la familia estaría unida de nuevo, lo que obviamente causó gran emoción entre sus seguidores y amigos, quienes agradecieron por la buena noticia. Y es que hay que recordar que hace 15 días, Martín Fuentes viajó a Bell, Colorado. Él se fue con 3 de sus hijas y otras personas que al final sí dieron positivo a este padecimiento, lo cual obviamente encendió las alarmas de toda la familia. Ellos decidieron autoaislarse para no propagarle este malestar a Yaqueline y a las gemelas. Pero afortunadamente ya sabemos que esto solo fue un gran susto. Hasta ahora tanto Yaqueline como su esposo mantienen una muy buena actitud ante estos hechos. Además agradecieron profundamente a Dios que su pequeña no tuviera este padecimiento. Hay que recordar que ya han sido varios famosos los que se han realizado este tipo de prueba. Entre ellos se encuentra Odalis Ramírez, quien desafortunadamente sí dio positivo. Por lo que ahora ella y su esposo se encuentran en aislamiento. Y es que como ya les había comentado, imagínense la situación en la que estuvo Yaqueline. El hecho de estar ella muy feliz y contenta en Cancún, relajada y pues con trabajo. Y que de repente le digan, oye, ¿sabes qué? Es que tu hija está con mucha fiebre y tos. Puede que sea este padecimiento, pero puede que no. Le vamos a realizar la prueba tanto a ella como a tu esposo. Ellos tuvieron que esperar varios días a este resultado. La incertidumbre que debió de tener Yaquie Bracamontes en esos días debió de ser masiva. Obviamente ella, para no exponerse, no podía viajar. No podía llegar y estar con su familia y estar con ellos en ese momento tan difícil. Porque claro, ella es una niña pequeña. Ella no sabe todo el relajo que está pasando, todo lo que le puede llegar a pasar. Y que simplemente le digan, oye, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una prueba para ver si tienes una cosa que probablemente sea muy mala. Claro que ella se debió de asustar. Y al no tener a su mamá ahí al lado de ella para abrazarle y que le diga, chiquita hermosa, no te preocupes, no va a pasar nada. Sí debe de ser bastante difícil. Claro, ella tenía a su papá junto con ella. Pero todos sabemos que no es lo mismo el amor que tiene una mamá hacia su hija, que el amor que tiene un padre hacia su hija. No estoy diciendo que un papá no pueda amar tanto a su hija como lo hace una mamá. Pero al final de cuentas la relación madre e hija siempre, siempre, siempre es muy buena. Y es que días antes de que pasara todo este relajo, la protagonista de Sortilegio fue captada en varias ocasiones disfrutando de la playa. Ella también fue captada junto con la actriz Renata Notni, a quien se encontró por allá en esos días. Ambas están disfrutando del sol, de la playita, del mar, cuando todavía esta situación no le pegaba tanto a México. Y es que en las fotografías la actriz se ve súper relajada, bien tranquila, disfrutando de todo. ¿Quién iba a pensar que después de unas cuantas semanas, unos cuantos días, se iba a enfrentar a esta situación? Sí debió de ser bastante difícil para ella. De igual manera te recuerdo que es bastante necesario que te quedes en casa. Si no tienes que salir urgentemente o que sea realmente necesario, quédate encerradito, ponte a ver una película, recoge tu habitación, haz cambios dentro de tu hogar. Hay mil millones de formas de entretenerse adentro de casa. Recuerda que a pesar de que los adultos mayores y las personas con afecciones crónicas, al igual que con enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes, tienen un mayor riesgo de presentar este padecimiento, todos y cada uno de nosotros somos vulnerables. Y es que en la actualidad hasta el momento no existe una vacuna que prevenga este padecimiento. La mejor forma de prevenir esta situación es evitar la exposición a este. Las principales medidas que puedes tomar para protegerte es que te laves las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Puedes usar un desinfectante de manos. Si tú sientes algún malestar que puede estar relacionado con este padecimiento, inmediatamente comunícate a la Secretaría de Salud. No te preocupes, relájate, todo va a estar bien. Vamos a salir de esta juntos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado. Recuerda, no salgas de casa. Es más, quédate viendo todos nuestros videos. Nos vemos muy pronto. Bye.